En los campos de licio, cuando uno se estaciona mal, viene la grúa en 3 minutos y se lo lleva. Y rapidito para que el tipo no pueda hacer nada. Ahí están los muchachos. En un minuto instalan el sistema y se va. Chao. Sonó la alarma, vale callampa, porque se lo llevan igual. Hasta hoy día no va a tener auto este hueón. Se lo están llevando. Claro, de haber sido un patugo que se estacionó acá y no se puede estacionar. Así que le robaron el auto. Chao Lin, listo. Más adelante que otro vehículo lleva a ser más auto. No hay dos más. No es que no puede estacionar nadie acá. Y este es un patugo que se estacionó aquí. Se va. Porque en Chancellice no se puede estacionar. Entonces este se estacionó y se lo llevan con todo cariño. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.